Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempo inestable a partir de la próxima semana con tormenta de varia intensidad, especialmente el día martes, jueves y parte del día sábado en la provincia de Corva, con valores acumulados entre los 35 y 69 milímetros. Cae de Granizo, los departamentos del oeste, centro, norte y noreste provincial. Se prevé condiciones de viento del sector sur con ráfagas y temperatura máxima en poco cambio. Las mínimas entre 16 y 18 grados y máxima entre los 28, 30 y 32. Por adelante el pasaje frontal, ambiente cálido y húmedo con elevada sensación térmica de hasta 37 grados. Se prevé condiciones de tiempo inestable en toda la semana en la provincia de Córdoba.